Casi siempre, quiero quedarme contigo pa' siempre Pero es que siempre yo culo, no es mío Quieres que te diga, sigo siendo yo El que por igual puta te gustó Oh, no es verdad, nos conocimos quemando marido Y ahora te da, bebé Oh, no es verdad, que quieres que te diga Si soy yo, el que por igual puta te gustó Oh, no es verdad, nos conocimos quemando marido Y ahora te da, bebé Oh, no es verdad, que quieres que te diga Si soy yo, el que por igual puta te gustó Dime verdad, se te olvida todo lo que hemos hecho en tu universidad Quemando en la parte atrás, verdad Tú creías que yo te iba a llevar a la verdad Después de ese día, bella arriba como la estatua de la libertad Íbamos putteros, ahora quieren que te lleve pa' irse Y ahora nos conocimos quemando marido Y ahora te da, bebé Oh, no es verdad, que quieres que te diga Si soy yo, el que por igual puta te metió Oh, no es verdad, que por igual puta te gustó Oh, no es verdad, que quieres que te diga Si soy yo, el que por igual puta te gustó Oh, no es verdad, que por igual puta te metió Y ahora te da, bebé Y ahora te da, bebé Oh, no es verdad, que quieres que te diga Si soy yo, el que por igual puta te metió Me necesitaba decirle Y ahora te da, bebé Y ahora te da, bebé ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¡Gracias por ver el video!